Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a ayudar a hacer el Half Reset a un LG L5 El modelo es E612F Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestra batería Y vamos a ocupar el botón de bajar volumen junto con Power Bajar volumen y Power Cuando nuestra pantalla, o más bien nuestras teclas de aquí abajo Prendan, vamos a soltar el botón de Power El de volumen, abajo y vamos a presionar Home Esta es la tecla de Home Entonces va a ser volumen abajo, Power Ahí se alcanza a ver Ya prendieron, soltamos y presionamos Home Va a prender en LG Va a tardar algunos segundos Y nos va a aparecer un Android Y listo amigos, nuestro equipo queda totalmente desbloqueado y reiniciado Como viene de fábrica Espero les haya servido este tutorial amigos No olviden seguirme Recuerden, soy su amigo Soluciones H Regálenme un like Bye